Voces Unidas te invita a que seas parte del concurso nacional de dibujo y pintura El país que yo quiero Para participar, seguí los siguientes pasos Realiza un dibujo o pintura donde expreses como es la Nicaragua que quieres y los valores que se deben promover Envíalos una fotografía de tu dibujo al número de whatsapp que aparecerá en pantalla junto a un pequeño párrafo que explique tu dibujo Los dibujos se estarán recibiendo a partir del 1 al 25 de septiembre Se premiarán dos categorías Infantil para niños y niñas de 5 a 12 años y la categoría adolescente de 13 a 16 años Cada categoría tendrá tres ganadores y se llevarán varios premios El país que yo quiero inicia en tu propio interior Participa y contanos como es